Drogas, dinero y mujeres. Conoce las historias de los jefes de cárteles más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo narco. Recorre la vida de los grandes líderes de la mafia. Descubre las causas que los motivaron a volverse delincuentes, cometer sus crímenes, tejer una red de complicidades alrededor del mundo y amasar grandes fortunas gracias a la venta de drogas y otros delitos. ¿Estás listo para entrar al mundo narco? Prepárate para un viaje a las entrañas del crimen organizado. Mundo narco. Bienvenidas y bienvenidos a Mundo Narco, un espacio donde recorreremos la vida de los grandes líderes de la mafia, las causas que los motivaron a volverse delincuentes, tejer una red de complicidades alrededor del mundo y amasar grandes fortunas gracias a la venta de drogas y otros delitos. Como saben, cada semana este es un viaje a las entrañas del crimen organizado. Y como cada episodio me complace presentar a mi colega y amigo Jesús Lemus Barajas, quien es autor de varios libros acerca de narcotráfico y sus nexos con la clase política y empresarial de México. Mi querido Jesús, un episodio más aquí en Mundo Narco. ¿Cómo estás? Siempre con el poder, con el placer de saludarte. Mi querido José Luis, un gusto estar contigo en este espacio. Agradecido por poder compartir contigo los micrófonos de Mundo Narco para desvelar los secretos de la mafia y contarle a nuestra audiencia un capítulo muy interesante que tienes preparado el día de hoy. Pues fíjate, platicando la semana pasada acerca de quién iba a ser el próximo personaje del que hablaríamos y desvelaríamos ciertos detalles que la gente probablemente no conoce. Acordamos hablar de Damaso López Núñez. Seguramente ustedes han escuchado por ahí hablar de licenciado, pero no sabían o no tenían la certeza de quién es este hombre que nació el 22 de febrero de 1966 en Sinaloa. Un personaje, mi querido Jesús, bastante polémico. Yo diría uno de los personajes del mundo de Lampa que si no lo hubieran capturado pudo haber tenido quizás la misma relevancia, poder, sigilo, secrecía que Ismael Elmayo Zambada. Era un hombre que se manejaba de muy bajo perfil, nada ostentoso y muy estratégico para las operaciones del cártel de Sinaloa y en específico de su compadre Joaquín El Chapo Guzmán. Fíjate que sí, José Luis, creo que estoy de acuerdo contigo en este sentido porque hay que recordar que el señor Damaso López Núñez, el famoso Lick, pues realmente no se sale del cartabón del típico narco sinaloense. El narco sinaloense que igual que el Mayo Zambada, igual que Juan José Esparragosa o este Miguel Ángel Félix, el propio Güero Palma, como la rana Rodríguez. O sea, hay muchísimos narcotraficantes que tienen el mismo cartabón. El típico narcotraficante que se incrusta en las esferas de la policía federal o estatal o municipal y que luego desde la policía pues sirve plenamente al narcotráfico y que se convierte en una pieza fundamental para el crecimiento del cártel de Sinaloa. Concretamente creo que Damaso López Núñez fue la piedra angular para el crecimiento de Joaquín Guzmán. No hay que olvidar, ni tampoco hay que quitar el crédito a Joaquín Guzmán de su propia naturaleza y de su agilidad para el trabajo del narcotráfico. Pero también hay que reconocer que si no hubiera sido justamente por Damaso López Núñez que estuvo presente en el momento crucial de la vida del Chapo Guzmán, el Chapo Guzmán no sería justamente esa leyenda que es hoy. Entonces hay que ir desvelando y ir deshojando la margarita de este personaje Damaso López Núñez porque es un personaje, te digo, yo revisándolo hacia la luz de la historia creo que Damaso López Núñez es justamente como el Pepe Grillo en algún momento del Chapo Guzmán y se convierte en una pieza clave muy interesante. Fíjate que aquí mencionas que se volvió una pieza clave gracias a esta capacidad que él tenía de ser una pieza importante en el ajedrez llamado Cártel de Sinaloa. Yo sé de buena fuente que este hombre lo acompañaba o se reunía con él cuando el Chapo Guzmán en aquellos años mozos, digamos, del cártel del Pacífico y se encontraba el Chapo incrustado en la sierra de Durango, en esta zona de Tamazula, por allá, por el carrizo La Petaca y por estas zonas de Rancho San Juan, muy escondidas en la sierra donde muy pocas personas saben que estaba el Chapo. Sabían que estaba en el Triángulo Dorado, pero en estas zonas eran donde se reunía con ciertos personajes, con su hermano Aureliano Guzmán Loera, el guano, pero también con Damaso López Núñez, el licenciado quien operaba y fungía también como una especie de conexión entre el gobierno federal, inclusive con policías estatales, miembros del ejército, con políticos locales, quizás con el alcalde de Cozalá, con el gobernador en turno de Sinaloa. Él tenía la capacidad de tener esta negociación con la gente con la que el Chapo quería tener o negocios o ponerlos a raya. Era un sujeto, en verdad, bastante temible, pero no porque las últimas fotografías y videos que salieron de él se veía un sujeto apacible como un señor cualquiera que está comiendo una sopa o lo que sea, pero no era un sujeto que imponía miedo a través de la violencia, sino miedo a través del gran poder que tenía Jesús. ¿Tú cómo lo ves a la distancia? Sabemos que el hombre estudió Derecho en la universidad y luego comenzó a trabajar para la Fiscalía del Estado de Sinaloa y por ahí va a dar un brinco que no me quiero adelantar en 1999 cuando se convierte en jefe de seguridad de una penitenciaría en México bastante interesante en la cual estaba recluido el Chapo Guzmán y que desgraciadamente tú también estuviste en esa cárcel en Puente Grande, en Jalisco me refiero. Pero me gustaría que en este acercamiento al perfil de Damaso López Núñez tú me pudieras o nos pudieras dar a todos esa visión de cómo transita de ser un hombre recto, digamos, de leyes, porque estaba dentro del sistema del Estado a convertirse a un criminal en potencia y un allegado al Chapo Guzmán. Es lo que te decía, José Luis, el asunto del señor Damaso López Núñez, bueno, hay que recordar y establecer ese principio básico que no se sale del cartabón del típico narco sinaloense que se incrusta en el sistema judicial para desde ahí poder servir más plenamente al narcotráfico y concretamente al cártel de Sinaloa. De hecho, desde antes, lo que pasa es que todo mundo se fija en Damaso López Núñez hasta que aparece en la escena y hasta que aparece como miembro de un cártel prácticamente encabezando al cártel de los Damaso. Pero hay que irnos más atrás para poder entender este asunto. Hay que irnos a los años mozos, justamente en los años de juventud de Damaso López Núñez. Damaso López Núñez, pues él cuando entra a la universidad, pues era un muchacho pues que venía de una familia en la que el estudio era justamente la característica aspiracional de todos los que formaban ese hogar. Él entra a estudiar leyes en la Universidad Autónoma de Sinaloa, de ahí sale con la carrera de abogado, de licenciado en Derecho, pero ya desde entonces ya tenía algunos nexos con el mundo del narcomenudeo. De hecho, cuando Damaso López Núñez era un estudiante ya distinguido, muy distinguido dentro de las aulas de la universidad, él tenía como su fuente alterna, pues no nada más el narcomenudeo, sino que comenzó a trabajar como jefe de seguridad de algunos de los bares más importantes de Culiacán. Y eso fue lo que le permitió acercarse con el mundo del narcotráfico, del grupo justamente, del grupo del Chapo Guzmán, al servicio del Chapo Guzmán, comenzó a ser un narcomenudista de mucha importancia, porque él les comenzó a abrir espacios en diversos restaurantes, en diversos centros nocturnos, en diversos tugurios, en pocas palabras, de la ciudad de Culiacán. A partir de ahí, él comienza, él termina su carrera, y cuando termina su carrera, lo primero que le abre en el camino el propio Mayo Zambada, hay que recordar eso, y ese es un punto bien importante que no debemos olvidar. El Mayo Zambada es el que le abre las puertas para que Damaso López Núñez comience a trabajar como auxiliar de agente del Ministerio Público en la Procuraduría de Justicia de Sinaloa. Posteriormente, asciende a Ministerio Público, posteriormente asciende a jefe de Ministerios Públicos, y en menos de lo que te lo platico, en cosa de dos años, Damaso López ya era su procurador en una de las regiones del norte de Sinaloa. Ahí, como su procurador, comenzó y estuvo al servicio del cártel de Sinaloa, le estuvo dando muy buenos rendimientos, estuvo dándole mucha rentabilidad al cártel al darle pitazos, seguimiento, liberación de detenidos, liberación de bienes incautados del cártel, y eso le permitió posicionarse muy bien frente al señor Mayo Zambada y al señor Joaquín Guzmán Loera, que lo comenzaban a ver muy bien. Hay que recordar que para entonces Joaquín Guzmán ya había pasado en 1993, y en 1993, bueno, Joaquín Guzmán fue detenido justamente allá, en la frontera del sur de México, en la frontera límite con Guatemala, en el paso de Talismán. Ahí fue detenido Joaquín Guzmán, y Joaquín Guzmán fue recluido en una cárcel federal. Inicialmente fue recluido en la cárcel de Almoloya. Fue hasta 1995 que el Chapo Guzmán es mandado en traslado. Primero estuvo Chapo Guzmán en la cárcel de Almoloya, después pasa a la otra cárcel que había, porque antes nada más había tres cárceles federales. Hay que recordarle a nuestra audiencia, querido José Luis, hacia 1995 había tres cárceles federales, básicamente en México. Ya estaba construyéndose la cuarta cárcel federal. La primera cárcel federal era la cárcel de Almoloya, luego se hizo la cárcel de Matamoros, y luego se hizo la cárcel de Puente Grande, y después se hizo la cárcel de Nayarit, la de Rincón Grande. Entonces, en esas cárceles, entre esas cárceles estuvo Joaquín Guzmán, primero en Almoloya, luego en Matamoros, y después pasa a la de Guadalajara, y aquí me voy a detener para que hagas la pausa que ya me estás indicando. Vale, pues vamos a hacer una pausa aquí en Mundo Narco. Vamos a seguir desvelando los secretos de la mafia y justo seguir platicando acerca de Damaso López Núñez. Se nos está saliendo decir Damaso López Serrano porque es el hijo del licenciado, el mini licenciado, pero bueno, ya tendremos oportunidad también de hablar de este hombre. No se despegue, regresamos aquí a Mundo Narco. Después de la captura de Joaquín El Chapo Guzmán, Damaso López Núñez, mejor conocido como el licenciado, se convirtió en una de las figuras más visibles del cartel de Sinaloa. Se creía que podía convertirse en el sucesor del capo que hoy día, purga una condena perpetua en una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos. Sin embargo, ahora es poco probable que esto ocurra, ya que el licenciado fue capturado en mayo del 2017 y en julio del 2018 fue extraditado a la nación norteamericana. La historia de este personaje es un tanto sui generis. No siempre fue criminal, pues cuando era joven estudió la licenciatura en Derecho y poco a poco fue escalando en puertas del gobierno estatal hasta arribar a la fiscalía de su natal Sinaloa. Pero fue en 1999 cuando un suceso marcó su vida. Se convirtió en un alto funcionario del sistema penitenciario en Jalisco, en específico del penal de Puente Grande. Ahí mismo, en esa prisión, estaba recluido el Chapo Guzmán. Quienes lo conocieron aseguraban que López Núñez era un tipo callado, calculador, recto, cuando asistía a algún evento social. En pocas veces hacía bulla. Era más bien mesurado. No se le escapaba nada a su entendimiento. Fue justo gracias a esas habilidades que el licenciado logró posicionarse como un elemento de confianza del gobierno estatal y muy pronto del federal. Solo dos años después de ser jefe de seguridad de Puente Grande, fue el encargado de orquestar una de las más grandes fugas de la historia, la de Guzmán Loera. Sabía que aquel día de enero del año 2001, su vida cambiaría para siempre una vez que se efectuó esa evasión. El licenciado ya hacía cuentas, gestionaba cargamentos de droga y generaba alianzas estratégicas con diferentes carteles de la droga. Asimismo, gestionaba los sobornos y pagos a funcionarios de alto nivel. Regresamos a Mundo Narco, los secretos de la mafia. Estamos conversando acerca de Damaso López Núñez, el licenciado. Hablábamos acerca brevemente de su infancia, de su vida temprana. No sabemos tanto acerca de su infancia, detalles tan finos acerca de qué vivió este hombre en Sinaloa. Lo que sabemos es que era un hombre de leyes, era un hombre que estaba enfocado al derecho, pero ahora sí que en lugar del derecho se fue al chueco, mi querido Jesús. Me recuerda mucho al caso del que hemos conversado de Humberto Rodríguez Bañuelos Larrana, que también inició dentro del sistema de justicia y al final terminó sirviendo a uno de los cárteles más poderosos de México. Entonces, para seguir en la línea en la que estábamos, mi querido Jesús, seguimos con esta cronología que bien nos marcabas en el bloque pasado. Así es, José Luis. Igual que también el Azul, acuérdate que el Azul también fue agente federal y también terminó sirviendo en el narcotráfico. Bueno, te comentaba, había cuatro cárceles federales y en esas cárceles Joaquín Guzmán comenzó un deambular por su nivel de peligrosidad. ¿Cuál era realmente lo que le calificaba a Guzmán Loera su grado de peligrosidad dentro de las cárceles federales? Pues no es porque fuera violento, no es porque fuera agresivo con sus compañeros, sino que simplemente las cárceles federales consideran la inteligencia como un grado de riesgo para el resto de la población. Y Joaquín Guzmán, debo decirlo porque así está establecido en los estudios criminológicos que le hicieron a Joaquín Guzmán en su momento, Joaquín Guzmán está calificado por encima del promedio normal de la inteligencia de un mexicano. O sea, que es decir, oficialmente Joaquín Guzmán es reconocido por la autoridad mexicana como un personaje con un alto nivel, un alto coeficiente intelectual, y eso siempre lo mantuvo en el nivel de alta peligrosidad en esa cárcel de Almoloya, luego en la de Matamoros y luego también en la de Puente Grande. Cuando Joaquín Guzmán, en 1995, es llevado a la cárcel de Puente Grande, ahí es donde se comienzan a mover muchas cosas dentro del cártel de Sinaloa. Joaquín Guzmán, como ya lo hemos referido en diversas ocasiones, mantuvo el control pleno de la cárcel de Puente Grande y hizo de esa prisión su casa, su forma de vida y, por supuesto, con todos los vicios y virtudes que tenía Joaquín Guzmán, pues con eso mismo trastocó la tranquilidad de la seguridad de la cárcel de Puente Grande. Y así es de que lo hizo los fines de semana. Los sábados, aquello, la cárcel de Puente Grande se convertía en un burdel, en un tugurio, fiesta por todas partes, corría la cerveza, corría vinos, los mejores vinos, corría los alcoholes de los mejores alcoholes y también entraban, literalmente, camionetadas de mujeres que iban a hacer una serie de visitas conyugales, vamos a llamarle así por decoro a la situación. Y entonces, el transitar de las mujeres los sábados, que entraban y salían, que había la comelitona, que Joaquín Guzmán deseaba comer diversas variedades de platillos regionales, desde tamales, desde atoles, desde enchiladas, lo que se le antojaba a Joaquín Guzmán, todo se hacía en esa cárcel federal de Puente Grande. Estamos hablando de 1995, 1995, 96, 97, 98, 99, es cuando Joaquín Guzmán se cansa incluso del control que tenía dentro de aquella prisión y es cuando comienza a manifestarle a sus socios del cártel de Sinaloa esa necesidad que tenía, pues, como lo dicen los tigres del norte, mi querido José Luis, la cárcel, pues, aunque sea de oro, no deja de ser prisión, ¿no? Entonces, se cansó, Joaquín Guzmán lo era, a final de cuentas, de la cárcel de Puente Grande y terminó por pedirle al Mayo Zambada que vieran la posibilidad de cómo iban a hacer para salir, para sacarlo de aquella prisión, para permitirle la salida de aquella prisión, puesto que estaba en medio de un proceso penal en el que le estaban atribuyendo delitos de narcotráfico que le podrían dejar por lo menos, por lo menos, estamos hablando de 1995 al 99 y en aquel tiempo él ya pensaba que se iba a jugar una sentencia de por lo menos de 15 a 20 años en prisión, cosa que no estaba dispuesto a quedarse en ese lugar, por eso comenzó a ver la posibilidad de cómo iba a salir del lugar. El Mayo Zambada fue el cerebro desde aquella operación y comenzó a accionar para buscar la forma de cómo sacar al Chapo Guzmán desde adentro de la cárcel. Sí, fue justo, pensé que me ibas a agregar algo más, pero creo que sí fue justo ahí, en ese año, en el 99, cuando decía yo al principio del programa, se convierte él en un alto funcionario en la rama justo de la administración de esta penitenciaría que se centraba en las instituciones de máxima seguridad de México y en específico era pues atender la gran demanda que en ese momento estaba teniendo Puente Grande, en Jalisco, donde curiosamente el Chapo también estaba detenido y aquí hay algo muy interesante porque según las autoridades tanto de México como Estados Unidos, el licenciado comenzó a gestionar debido a esta venia también de El Mayo Zambada una red de guardias de prisiones tanto corruptos como prácticamente criminales donde fue personalmente responsable justo de organizar la fuga de Puente Grande de el Chapo Guzmán en aquel legendario digo legendario en términos criminales porque nunca se había visto un escape de ese tipo bueno se vería creo que después el segundo escape del Chapo en un supuesto túnel de 1.5 kilómetros en una moto ese también sería un escape histórico pero me refiero al del 19 de enero del año 2001 cuando el licenciado pues renuncia también a su cargo y se une a las filas del Chapo tú has hablado Jesús muy ampliamente sobre la relación que tuvieron funcionarios públicos y me voy a referir en específico al exsecretario de Seguridad Pública de México Genaro García Luna con esta extinta agencia federal de investigaciones la AFI la cual operaba también ciertos valga la redundancia varios operativos dentro de las prisiones para ser redadas es muy común en varios países incluido México que las agencias de seguridad del estado entren a las cárceles y hagan una especie de redadas para ver si los reos tienen o navajas o droga o manejan algún tipo de parafernalia lo que sea y ellos se las decomisan inclusive tienen severos castigos e inclusive pueden aumentar algún tipo de pena si es que así lo requiere la justicia mexicana entonces en el caso de la AFI era así era que se metían a hacer operativos y en uno de esos operativos pues extraen al Chapo Guzmán vestido con un uniforme de la Agencia Federal de Investigaciones ya lo hemos platicado pero nada más era para dar contexto y mucho desinvolucramiento también se da gracias al licenciado Jesús ah no definitivamente José Luis lo que pasa es que perdón me quedé me quedé en la por supuesto que voy de acuerdo con el nada más que me lleva así como a grandes zancadas la historia y yo quiero platicarla un poquito para dar un poquito más de contexto el asunto es que si ya llegaste tú ya casi hasta la liberación del Chapo Guzmán pero nada más hay que recordar aquí un contexto José Luis y creo que es necesario antes de que me mandes al siguiente corte hay que recordar que estamos hablando de que estamos en el sexenio del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León fue justamente cuando el Chapo Guzmán se cansa de la prisión le pide al Mayo Zambada que vea la posibilidad el Mayo Zambada en aquel tiempo tenía muy buena relación si acaso por supuesto que por lo menos había una relación de comunicación con el entonces secretario de gobernación del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León estamos hablando de Esteban Moctezuma Barragán y Esteban Moctezuma Barragán fue la cuña que utilizó el Mayo Zambada para utilizar a Damaso López Núñez incrustarlo dentro del sistema federal de prisiones para que ahí lo asignaran a la cárcel federal de Puente Grande y pudiera porque inicialmente ese era el plan que el que dejara en libertad del que pusiera en libertad al Chapo Guzmán sería Damaso López Núñez y Damaso López Núñez siempre estuvo dispuesto a sacrificarse como fuera con tal de ponerle y darle las llaves al Chapo Guzmán para que saliera de la cárcel de Puente Grande de hecho el primer bosquejo que existe platicado al menos al interior del grupo de los narcotraficantes del cárcel de Sinaloa para liberar al Chapo Guzmán no contemplaba operativos de la AFI no contemplaba la salida en un carrito de la bandería no contemplaba otra cosa contemplaba una fuga que sería muy simple una fuga que sería operada por Damaso López Núñez desde adentro que le iría allanando y abriendo todas las puertas dentro de la cárcel de Puente Grande que debo decirte que yo he contado las puertas que hay que abrir para salir desde la prisión desde el área donde estaba Joaquín Guzmán para salir hasta la cárcel y son por lo menos 22 puertas entonces serían 22 chapas las que tendría que abrir directamente Damaso López Núñez ese fue el primer plan de fuga 22 puertas que se tendrían que abrir para que el Chapo Guzmán saliera hasta afuera y si con ello en ese plan se consideraba comprar a quien fuera necesario desde el director de la institución hasta el último de los custodios y así estaba iniciado más bien planeado inicialmente este proceso de fuga del Chapo Guzmán solo que apareció como una luz en el camino y esa ya te la platico si quieres en el siguiente capítulo que tú ya bien te la sabes por supuesto fíjate que nada más te voy a agregar a un dato para cerrar este bloque que yo no me sabía ese tema de lo de las chapas que es una versión que muy poca gente conocía incluyéndome pero yo no dudo ni tantito de la voluntad política que tuvieran estos grandes potentados del Estado para darle ese favor a Damaso López Núñez de ejecutar su plan con éxito a través de un soborno a través de un lo que quieras yo no lo dudo porque yo tengo conocimiento de que este señor operaba también si es que existía por ejemplo alguna guerra sucia o alguien iba ganando en Sinaloa que no fuera el candidato adecuado él mismo junto con el Chapo Guzmán y Tirso Martínez el Centenario los mandaban llamar a la sierra y los sentaban y les decían a ver la cosa va por aquí yo tengo varios datos como diría el presidente de México yo tengo varios datos tengo otros datos en los que estos sujetos no se andaban con tonterías ellos sí imponían su poder a través de la influencia que ejercían al Estado mexicano ya hemos hablado del narcoestado y esto pues cada vez se sigue comprobando más mi querido Jesús vamos a hacer una pausa aquí en Mundo Narco y regresamos para seguir desvelando los secretos de la mafia en específico de Damaso López Núñez el licenciado no se despeje según reportó el sitio Inside Crime las autoridades Estados Unidos han acusado al licenciado de estar profundamente involucrado en las actividades de narcotráfico del cartel de Sinaloa en enero del 2013 es por ello que la oficina de control de activos extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos o FAC por sus iniciales en inglés sancionó al licenciado por su importante papel en el tráfico internacional de drogas alegando que él fue responsable de enviar varias toneladas de narcóticos de México a Estados Unidos en marzo del 2013 fiscales federales de Estados Unidos acusaron al licenciado de cargos de narcotráfico y lavado de dinero declarando que el producto de sus actividades criminales ascendía a unos 280 millones de dólares la evidencia sugiere que el licenciado estuvo buscando la manera de llenar el vacío de poder que dejó la captura del Chapo antes de que él mismo fuera capturado en febrero del 2017 el licenciado presuntamente intentó asesinar al líder de otra facción del cartel de Sinaloa Ismael El Mayo Zambada como también a dos de los hijos del Chapo pero el ataque no tuvo éxito en algún momento el hijo del licenciado Damaso López Serrano también emprendió una cuarenta guerra en contra de los vástagos del Chapo asegurando que ellos eran los principales vendedores y comercializadores de droga en Sinaloa la batalla culminó con su eventual entrega a las autoridades estadounidenses regresamos a Mundo Narco los secretos de la mafia seguimos conversando acerca de este personaje bastante influyente en el mundo de Lampa en México hasta su aprehensión y su posterior extradición hacia Estados Unidos Damaso López Núñez el licenciado mi querido Jesús hablamos acerca de este segundo plan o el plan alterno o más bien no el plan inicial que era abrir 22 chapas en Puente Grande quién sabe mejor de esta cárcel de supuesta máxima seguridad digo supuesta porque para algunos sí es de máxima seguridad y para otros puede ser violada a diestra y siniestra como fue en el caso de El Chapo Guzmán Puente Grande Jalisco seguimos en esta cronología mi querido Jesús de cómo se gestó la liberación del Chapo a través de estas influencias a través también de la avenida del Mayo Zambada y del hartazgo que tenía a pesar de tener fiestas con mujeres con bandas también metían a bandas musicales a Puente Grande a tocar para el Chapo Guzmán tenía televisión tenía todos los lujos pero él dijo pues yo estoy cansado ya no quiero estar aquí exactamente y por eso le pide al Mayo Zambada que le ayude y el Mayo Zambada comienza a accionar y para eso toma a su alfil más importante que era Damaso López Núñez que trabajaba con la Procuraduría de Justicia del Estado de Sinaloa y él el Damaso López Núñez entra al servicio de protección federal perdón al servicio de cárceles federales entra al servicio de las cárceles federales con el apoyo del secretario de Gobernación Esteban Moctezuma Barragán que fue el que le fue allanando el camino para que evitara controles de cualquier tipo y que fuera rápidamente incluido de hecho por una decisión del secretario de Gobernación a Damaso López Núñez se le asigna como subdirector del área de seguridad penitenciaria que son los encargados de vigilar que todo vaya acorde con las normas federales para evitar fugas y ahí fue incrustado Damaso López Núñez digo el plan inicial era que Damaso López Núñez le abriera todas las 22 chapas que tenía que abrir para poder salir de la cárcel de Puente Grande hasta dejarlo en la puerta en la calle ese era el plan inicial estamos hablando de que esto fue en el periodo del gobierno del presidente Ernesto Cedillo pero vino una luz pronto y esa luz que apareció es que llega el gobierno de Vicente Fox en diciembre del 2000 y llega una luz y llega un secretario digo llega un titular al frente de la agencia federal de investigaciones con el que el cártel de Sinaloa ya había trabajado ya le había entregado algunos sobornos ya le había dado algunos apoyos económicos para que los dejara trabajar desde la policía federal preventiva ya conocían era un viejo conocido aquel que llegó al frente de la AFI Genaro García Luna que tú ya bien lo referías y Genaro y es cuando la cosa cambia drásticamente ya no sería el plan de la fuga a través de las 22 chapas de la cárcel de Puente Grande ahora se idearía un plan en el que se podría contar con el respaldo del gobierno federal a través del apoyo del titular de la AFI y es ahí cuando justamente Damas O López Núñez en su calidad de subdirector del área de protección penitenciaria de Puente Grande y vocero oficial prácticamente del Chapo Guzmán y del Mayo Zambada negocia directamente con Genaro García Luna la fuga de la prisión todavía de esto no hay existe nada más una versión verbal sobre el pago de 15 millones de dólares por la fuga del Chapo Guzmán no existe todavía una algo más tangible querido José Luis para establecer cuánto le pagó el cártel de Sinaloa a Genaro García Luna para permitir la fuga del Chapo Guzmán pero de que hubo un pago de por medio por supuesto que lo hubo y fue un pago que pagaron todos los cárteles que en aquel tiempo estaban unidos en lo que se conoce como la gerencia que ya era parte de la agrupación criminal de Damaso López Núñez que era también parte de la familia michoacana era también parte del cártel de los Beltrán Leiva y era también parte del cártel de Sinaloa todos ellos contribuyeron de alguna forma para hacer una vaquita y pagarle a Genaro García Luna la suma que se habla de 15 millones de dólares para dejar en libertad a Joaquín Guzmán el caso es que como ya lo hemos platicado aquí en otras ocasiones se establece la conexión con Genaro García Luna y Genaro García Luna pide que no se fugue el Chapo por la puerta principal que él lo va a llevar que él lo va a sacar y él mismo va a crear la historia sobre la cual la propia agencia federal de investigaciones habría de investigar esa fuga y es así como llegamos al 19 de enero del 2001 que es cuando se da la fuga del Chapo Guzmán y ya lo hemos platicado aquí en otras ocasiones le recordamos aquí a nuestra audiencia que ya lo hemos platicado de cuando se dio la fuga del Chapo Guzmán cómo se dio cómo llegó el operativo de la agencia federal de investigaciones y cómo al final ese operativo sale con un elemento más de los que entraron a la cárcel para hacer una supuesta revisión de que no hubiera drogas ni armas de ningún tipo y cómo el Chapo Guzmán se fue entre ese contingente de agentes federales que entraron a la cárcel federal y que luego a final de cuentas el propio Genaro García Luna fíjate nomás la perversidad del propio Genaro García Luna es el que crea la historia de que el Chapo de que el Chapo Guzmán se fugó a través de un carrito de lavandería que lo empujaron y lo llevaron y lo sacó una camioneta etcétera etcétera y luego sobre esas mismas pistas sobre esas mismas pistas el propio García Luna intenta establecer las líneas de investigación que no van a llegar a ninguna parte y que quedó en el archivo por supuesto esa supuesta investigación del Chapo Guzmán de la fuga de cómo se dio la fuga pero no perdamos de vista qué pasó entonces con el licenciado cuando se establece la conexión pues nada que el Chapo que el damaso López Núñez estableció la conexión con Genaro García Luna Genaro García Luna dijo yo lo saco a cambio de una lana le dan esa lana a Genaro García Luna y entonces damaso López Núñez dice yo creo que aquí mi función está más que cumplida ahí nos vemos y él presenta días bueno semanas antes de que se dé la fuga él presenta su renuncia al cargo de subdirector de protección penitenciaria de la cárcel federal de Puente Grande y él se va se desaparece se hace ojo de hormiga y a partir de ahí cuando el Chapo Guzmán se sale sale de ahí de la prisión sería el propio damaso López Núñez quien lo recogería en una avioneta para trasladarlo de Guadalajara a Culiacán y ponerlo a salvo en su tierra y es ahí cuando justamente el Chapo Guzmán en pleno agradecimiento por todo lo que hizo damaso López Núñez al sacarlo de la prisión pues le otorga una parte de control dentro del cártel de Sinaloa así es como nace verdaderamente el cártel de los damaso que inicialmente no estaba contemplado como un cártel era nada más una célula más de trabajo dentro como la del el Chapito el Chapito ¿cómo se llama este? el Chapito Fausto Isidro Mesa Flores aquí lo tengo era una célula más como el de ella como el del chino Antrax etcétera pero no no era no estaba contemplado como un como un cártel y ahí es cuando se establece y ahí es cuando nace justamente el cártel el cártel de Damaso López Núñez que luego tendría figuras prominentes como Francisco Patrón Sánchez ya vamos a ver cómo se incorpora tendría también a Edgar Veitia Camberos el fiscal de Nayarit tendría también por supuesto a su hijo Damaso López Serrano que es el que nos confunde a veces Serrano Núñez ¿no? el Minilig el Minilig entonces ahí son es cuando nace esta agrupación porque justamente el Chapo Guzmán le otorga esa potestad a Damaso López Núñez incluso se hacen compadres se hacen compadres porque para quien no lo sepa Joaquín el Chapo Guzmán es pues el padrino de Damaso López Serrano el Minilicenciado lo lo pues lo apadrinó digámoslo así pero yo creo que lo apadrinó ante la iglesia y también ante el narcotráfico porque el destino de ese muchacho también estaba orientado ya al mundo criminal del narcotráfico pasó el tiempo con Damaso López Núñez y logró construir a través de sobornos una amplia red en México en Estados Unidos en Centro y Suramérica llegó a tener conexiones del narcotráfico de Colombia Perú inclusive en tránsito por Panamá fue un hombre bastante prominente y que otorgó pues grandes beneficios económicos a la organización de Sinaloa yo diría que sin él el cártel de Sinaloa no se pudo haber expandido tanto como lo hizo bajo los años de gestión de este hombre insisto bastante era un hombre cauto un hombre que no presumía se salía de este canon o de este cliché si quieren llamarlo así del narcotraficante mexicano sinaloense que viste de sombrero o que es estrafalario o que le gusta andar en motos o en camionetas de lujo él no él era muy cauto y muy cuidadoso y se dedicó también a invertir su dinero de manera inteligente vamos a llamarlo así en propiedades inclusive a través de varias empresas fantasmas y prestanombres que al día de hoy mucha de su familia vive gracias a los frutos de ese de ese producto de la venta de drogas y de esas alianzas con el gobierno mi querido Jesús así es yo creo que sí efectivamente subrayo y suscribo lo que dices tú querido José Luis creo que el el damaso López Núñez es está por mucho demeritado creo que no le no le ha dado la historia su justa dimensión en donde debe ser colocado dentro de la estructura del cártel de Sinaloa porque sin él creo que no habría esta este florecimiento que vendría después porque el el cártel de Sinaloa trae un florecimiento posterior a la fuga del Chapo Guzmán que acuérdate que después de la fuga del Chapo Guzmán es cuando incluso el cártel de Sinaloa se vuelve tan de interés nacional para la propia seguridad nacional que desde la misma presidencia de la república en el gobierno de Felipe Calderón intentaron la negociación con ellos con el cártel de Sinaloa para hacer un macro cártel nacional y tratar de pacificar el país cuando ya le habían dado de palos al avispero entonces por eso es la importancia y creo que ese 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 repunte del en el mundo del narcotráfico del cártel de Sinaloa creo que se le debe en gran medida justamente a damaso López Núñez pues mira no sé si te parece que vamos a pactarlo así que en vivo y en directo en el episodio de hoy no sé si valdría la pena hablar en un segundo momento también de damaso López Núñez porque creo que ahí hay esta alianza más allá de lo criminal sino en lo personal que se afianzó entre el Chapo y él mismo el licenciado al grado de que en algún momento el Chapo cuando es encerrado en una cárcel de máxima seguridad le encarga a sus hijos como si él realmente fungiera como un segundo padre o como un tío prácticamente entonces después de ahí vendrían traiciones la lucha entre los damas o con los chapitos el rompimiento entre el Chapo y el licenciado entonces creo que hay varios factores ahí que podrían darle un giro de tuerca y bastante interés a nuestros podescuchas ¿qué te parece? Me parece excelente nada más déjame cerrar con este porque no me lo puedo llevar al descanso todavía nada más déjame cerrar con este dato importante que cuando la importancia de Damaso López en la vida de Joaquín Guzmán es de tal grado que Damaso López era el recipendario de las principales reclamos de protección a la familia de Chapo Guzmán incluso Chapo Guzmán muchas veces le encargó a sus hijos a los chapitos y ese fue punto de disputa porque Damaso quería cumplir al extremo su compromiso con Joaquín Guzmán en la cárcel y cuidar a los hijos del Chapo Guzmán pero no se lo soltaba la gente de bueno concretamente el tío Aureliano Aureliano Guzmán nunca quiso siempre lo estuvo bajo su protección y esa era la disputa de que los muchachos del Chapo Guzmán siendo todavía unos niños pues no sabían a quién hacerles caso y ahí es cuando entran como los celos de los tíos que uno se los quería llevar Damaso se los quería llevar y los quería proteger el otro Aureliano y terminaban hablándole mal al otro a los propios niños y entonces por eso ahí creo que también se gesta gran parte del rencor y del coraje que los chapitos le tendrían posteriormente a Damaso López Núñez pero fue prácticamente por los mitotes de Aureliano pues si un conflicto pareciera que familiar entre el tío postizo digámoslo así y el tío de sangre el guano que era una persona pues bastante influyente que sigue siendo bastante influyente en Sinaloa y en las actividades del cártel mi querido Jesús este episodio llegó a su fin la verdad es que este es un deleite platicar contigo y siempre nos va a hacer falta minutos horas para conversar acerca del mundo del narcotráfico en México nada más para que veas pero por favor danos tus redes sociales tus actividades que estés ahorita promoviendo para que la gente te siga y esté al pendiente también de los eventos gracias gracias querido José Luis pues agradecerte esta posibilidad de estar con el mundo narco en los secretos de la mafia y me encuentran aparte de esta plataforma en mi canal de YouTube todos los días de 9 a 10 de la mañana mi canal se llama j.jesuslemus también estoy en Facebook estoy en Twitter estoy en como lemus barajas y estoy en TikTok como jesús lemus barajas ahí si me buscan ahí voy a comenzar a hacer ya transmisiones en vivo y estoy también en cualquiera de las librerías tengo 11 libros publicados la mayoría tú ya bien los has dicho de narcotráfico de política de corrupción de lo peor que puede haber en la sociedad y pues bueno ahí estamos y muy agradecido por esta posibilidad de platicar mi querido Jesús te mando un gran abrazo a mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como Montenegro J. Luis o José Luis Montenegro descargar mi libro Narco Juniors Los Herederos del Poder Criminal estén atentos porque en cuestión de meses también vamos a estar publicando material nuevo acerca de estos tópicos que a usted le gusta mucho y que a nosotros nos apasiona contar no olvide suscribirse en las plataformas en las que nos encontramos estamos en Spotify Apple Podcast Amazon Music y iHeart Radio dele seguir y por favor coméntenos una reseña para que nos ranquemos mejor en estos lugares en estos lugares del internet muchas gracias por su preferencia nos escuchamos en el próximo episodio de Mundo Narco Los Secretos de la Mafia